Fútbol, 5 de marzo de 2019 a 5 y 3 de la tarde Dusan Tadik realizó una asistencia mágica para que el Ajax elimine al Real Madrid. De la Champions League el engancha a Serbio realizó una pisada espectacular y un pase entre líneas que David Neres transformó en el 0-2. Con este resultado, los de Santiago Solari se despiden de la Champions League. Lionel Messi enfrentó a Sergio Ramos. Sos un mala leche, sorpresa en el estadio Santiago Bernabéu. El Ajax vence al Real Madrid por 0-2. El primer tanto lo metió Hakim Sijek, a los 7, y el segundo fue una obra maestra que inició el serbio Dusan Tadik con una gambeta endiablada y un pase entre líneas que culminó David Neres a los 18. Real Madrid-Ajax, la magia de Dusan Tadik. Los españoles tienen la oportunidad de levantarse después del duro golpe que le propició el Barcelona el pasado sábado en el derbi, pero el equipo que dirige Santiago Solari sigue sin encontrar un buen funcionamiento. Igualmente, la Casa Blanca todavía tiene un tiempo para cambiar la historia y mantenerse en la competencia que consiguió cuatro veces en cinco años. Además, papá Messi, Barcelona le ganó a Real Madrid y lo pasó en el historial vídeo relacionados. Aparecen en esta nota.